El nombre científico de los girasoles es Heliantusanus, de la palabra griega Helios para sol y antus que significa flor. Cada girasol está hecho de miles de pequeñas flores llamadas florecillas, los icónicos pétalos amarillos y los centros marrones difusos son en realidad flores individuales. Hasta 2000 pueden formar la clásica floración de girasol, pero no todos los girasoles son amarillos. Un hecho universal que la mayoría de la gente sabe es que los girasoles son amarillos, sin embargo el pigmento de un girasol no se detiene allí. Los girasoles incluso pueden ser rojos, morados, blancos y rosas. Algunos ejemplos de girasoles amarillos incluyen American Giant, Zohar y Elegance. El girasol gigante americano es uno de los girasoles más altos y sus caras pueden alcanzar las 12 pulgadas de ancho. Los hay también de color rojo, algunos de ellos tienen cabezas similares a margaritas que a menudo nacen de los comunes girasoles amarillos. Un girasol púrpura común es el Chianti Ibride. Los pétalos de un Chianti tienen rojos profundos y oscuros que algunos clasifican como morados. Esta planta de girasol puede crecer hasta 5 pies y no tiene polen, por lo que es buena para cortar. No solo podemos encontrar pétalos de diferentes colores, sino que también sus centros varían en diferentes tonos. Están conectados a Apolo. Los girasoles tienen numerosos significados y símbolos. Algunos se remontan a la mitología griega con la historia de Cleary y Apolo, dios del sol. Apolo, ya enamorado de ella, un día fue golpeado por la belleza de la princesa de un rey llamada Lyucot. El padre de Lyucot no le permitió ver a Apolo, pero esto no impidió que Apolo la viera. Una noche, Cleary descubrió a Apolo y a Lyucot juntos y le dijo al padre por celos. Como resultado, Lyucot fue enterrado vivo por orden de su padre. Apolo, afligido, convirtió a Cleary en un girasol para evitar tener que mirarla de nuevo. El girasol necesita mucho sol y sigue los movimientos del sol a través del cielo de este a oeste. Este fenómeno se llama heliotropismo. En un estudio realizado por Science Mac, los científicos revelan que los girasoles tienen ritmos circadianos que promueven este comportamiento. La cara de un joven girasol sigue al sol desde el amanecer hasta el atardecer todos los días y repite el ciclo hasta la madurez. Los maduros miran hacia el este. A medida que los girasoles alcanzan la madurez, sus relojes internos comienzan a disminuir hasta que terminan por completo el comportamiento del heliotropismo. No se preocupe, este proceso no daña para nada a los girasoles. Incluso revelaron que los girasoles maduros se enfrentan a oriente por un par de razones diferentes. Las cuales son. Uno, porque pueden atraer hasta 5 veces más polinizadores porque se calientan más rápido que las plantas orientadas hacia el oeste. Y dos, porque se calientan más productivamente cuando se mira hacia el este. Girasoles nativos de América. Esta planta herbácea de la familia de las asteráceas es originaria de Norteamérica y Centroamérica. Se sabe que los nativos estadounidenses desarrollaron la planta de girasol como fuente de alimento. Según un informe de la Universidad de Arizona, se cree que el cultivo de girasol comenzó hace más de 8.000 años. Sin embargo, hay evidencia de que fue domesticado por primera vez en Tabasco, en México, en el sitio de excavación de San Andrés alrededor de 2.600 años antes de Cristo. El récord de los 9 metros. El alemán Hans-Peter Schiffer es responsable del cultivo de esta planta de girasol de poco más de 9 metros. Esto fue confirmado por Guinness World Records el 28 de agosto de 2014. Schiffer también tuvo este mismo título en 2009, 2012 y 2013. Uso alimenticio. El girasol tiene un papel importante en la cocina porque sus semillas son ricas en proteínas, ya que se pueden comer crudas, secas y fritas. De hecho, el aceite se hace de dos tipos de semilla. Las semillas negras pequeñas con la cual se desarrolla el aceite de alta calidad y las grandes semillas grisáceo negras con rayas blancas que se utilizan para el alimento. Sus pétalos también se pueden utilizar para la preparación del vino. Y las semillas del girasol también aportan vitamina A, B, E, poseen calcio, fósforo y erandodium. Uso en el ganado. El cultivo de esta planta es usado para la alimentación de ganado. Lo que queda de la planta a someterla para producción de aceite se le denomina harina. Y esta es usada continuamente para la alimentación del ganado vacuno. Vincent no fue el único pintor de girasoles. Van Gogh es recordado por sus pinturas de girasol y por cambiar la forma en que la gente veía la belleza de esta flor. Algunos artistas influenciados por él incluyen a Diego Rivera que incorporó girasoles en varias de sus pinturas. Un ejemplo es Muchacha con girasoles, valga la redundancia. Tanto Van Gogh como Diego Rivera retrataron comúnmente la vida campesina y las imágenes de flores en sus piezas. Alfred Gockel. Su estilo incluye el uso de colores primarios con acentos profundos. Una de las pinturas de Gockel se titula Girasol Gigante. Paul Gauguin. Introdujo su famosa obra Vincent Van Gogh Painting Sunflowers. La pieza en sí es ficticia ya que Gauguin no tuvo presente cuando Van Gogh pintó su famosa obra Los Girasoles. Yo soy Michi Top y hasta aquí ha llegado este video. Te invito a que si gustas puedes dejar tu like y tu comentario acá abajo para que el algoritmo nos trate mejor. También te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.